¿Qué es el proceso de esta enfermedad? Digo que es un proceso porque es algo que no termina, en vez de quitarse es más agudo cada vez, es más fuerte todos los días, exactamente el cáncer es invasivo cuando ya tienes muchas etapas, esta etapa 5 ya me ha afectado la parte cerebral y no sube mucho el oxígeno al cerebro. Desde la primera vez que los conocí, estaba entrando en paro. Me sentía tan mal que le dije a mi hijo que los llamara. Y hasta ahorita es algo que no para, es continuo conmigo todo el tiempo. Ellos han estado pendientes de mis medicamentos, sean horas de la madrugada, día, noche, a quien puedan enviar. Y sé que no es nada más conmigo, ha sido con muchas personas. De tener miedo, no siento miedo. Porque hoy estamos, pero no estamos. Y ahorita el niño estaba tranquilo, convocionado, pero ya ahorita está más tranquilo, está más calmado. Les pido que estén tranquilos, que tengan paz y que mientras haya risa mucho mejor, porque ya cumplieron más de lo que pueden hacer. Les pido que estén tranquilos, que tengan paz y que mientras haya risa mucho más de lo que pueden hacer.